Vamos a variar la música para toda la banda Tema en especial para mi house, el pinche Tony Y todos los reyes del este que ya nos acompañan Vamos a ponerle zombie al niño, sentimiento y sabor Se llama y se titula Mirame Algo de lo más nuevo, el grupazo Los Ángeles Sonideros Así iniciamos Los Ángeles Sonideros Y esto es, una más El imaginante de las ideas Diseños y publicidades Tony Y todos sus reyes del éxito Los que si marcan la diferencia Tema en especial damas y caballeros Para mi house, el pinche Tony Y todos los reyes del éxito Escucha el sentimiento, dice Los Ángeles Sonideros Y esto es, una más El imaginante de las ideas Venga el sabor Y todos sus reyes del éxito Los que si marcan Ahí está por ahí Fabiancito Organización Galácticos del Sabor ya nos acompaña Suave Tienes tu cara hermosa Y como un adiós Quien te puede negar Al grito de guerra Todos los reyes del éxito Venga para el Amosísimo Tony Dani Recos Venga para ese bimbo mix Que tan hermoso Chau de grasa Charmin Venga para el padrecito mayor Que lo tengo ante mí Venga para ese laure Y todos los que me faltaron Lo malo Lo dice mi hija del Tony Y no van los llores Los besos de tus labios Las caricias de tu madre Los abrazos de tus brazos Cuando me dices te amo Me besas por primera vez Por ese pinche Tony A la vida Escucha tu tema Míralo a las otras cosas Oye Que cuando tú Suave Me besas la fiel Amor Uno, dos y tres Diseño Robert Ya contigo Sonido zombie otra vez Diseño Robert nos acompaña Gracias Sonido Venga dice Y todos sus vocales Ya nos acompaña Pinche Salvador Y el salvador Ese medio metro Sonido zombie Con la voz de ardilla Ya nos acompaña Todos los latinos Y una más Aguas Artita la Bella Venga el salvador Martínez Cristian Espinosa El príncipe boy Hoy con sonido zombie Dice Venga sabrosito Ese pinche Cristian Sonido Ya llegan todos los pinche cholos Para el pinche cachondo Dice Está maravilloso Lo más Está por gusto No por Ay guay guay Toma mi mano Ya nos acompaña la amiga Alonza Paola Suave Para doña Paola Suavecito Sonido zombie Es otra cosa ¿Dónde están las mujeres Que no tienen marido? Hoy se va La cosa Cuando tu bebes Me quita la piel Oye que sabor Para toda la banda chola Me muero Todos los cholos Cholos Para todos los malditos Cholos Ese Siempre con sonido zombie Soy mi madrazo Somos con más Sonido Soy un ruso Tan ruso Un zombie Oye No, no lo tengo ante mí Ya nos acompaña Toma mi mano Y verás que lo más Edgar Bros Venga para el cielo luna La famosísima lunita Dice luces Cámara de acción Hoy diseño Robert Apoyado a sonido El más perrón dice Sonido zombie Soy mi madrazo Ya nos acompaña Ese pinche Blaquito González Ese Johnny Cruz Mi hijadote Somos la organización Número dos Porque muchos dicen Ser los número uno Como rayos del éxito Ninguno Ese maldito Chao de Rally Records Y un éxito más El niño de Es Spiders Y publicidad es Peter Gómez Soy Y todos sus vocaleros Allá en New Jersey El perro del sonido Guerrero En el Bronx Nueva York Dice Simón S Es el Blaquito González Sonido zombie Es Otra cosa Somos de Guerrero Latinos Aguasalquita la Bella Ese padrecito oso Nacho Cholito Chapi Angelito Scrappy Yogi Como las ideas Como los pícaros Sonido Échale un paso Los ángeles sonideros Es el Jorjito Santos Ya nos acompaña Llegó Smiley Records Y toda la nueva era Zomibadrezo Sonido Son Zom Zombie Dice Si Pancho Millo viviera Con los pinches peres anduviera 157 Guadalupe Victoria Siale Sale 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 Suave Amo Todos los pereces Dice Guerra bendita tierra Ay hue hue Suave Venga sabrosito para él El patrocito Sergio Juárez Dice no venimos En guerra Venimos en Pandas Paz dice Somos sonideros Y nada más Organización Bocaleros Paz Sonido Pocali Chino Nico Todos Pocaleros Somibadrazo Somi 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 Somi